la noche en esa cárcel ustedes se quedan con nosotros y si ganamos donde está la araña son cochinillas el día de hoy les tenemos una sorpresa a y no cuesta nada el tipo de sorpresa se llevaron un lugar así que pero avanza un toque el cuidado del escalón yo te aviso yo te aviso veas no veas un paso a la derecha pero cuidado con el pie izquierdo porque hay un cable cuidado es corta eso es lo más malvado que podría imaginar que pasar la noche en esa cárcel que teníamos algo especial es una cárcel así bien maquiavélica de hecho nosotros una vez pasamos y ahí jugamos gato de hecho se ven los malditos cuentas que este joven no haga bien tenemos que ir a buscarles provisiones porque no van a poder pero se puede abrir no tenemos permitidos los teléfonos así de mí los teléfonos le vamos a buscar provisiones para que puedan pasar una petición de agua vuelos por agua por cobija y si quieren les dejo el teléfono para que graben si quieren les dejo el teléfono para que graben cualquiera no se les vaya a caer ya oye realmente se lloran quién te viene esto son un montón de arañas voy a llorar a ver cuéntame qué hiciste hoy estuve desde las once a dos y media de estar llorando me subí a mi cuarto una se te ven los ojos rojos ay qué miedo yo me voy me quedé viendo videos en youtube no me podía parar de mi cama me metí a bañar me arreglé el pelo ahora yo te voy a contar lo que hice hoy eh espero que desayuné huevos duros con salsa valentina y sal se te ve muy bonita la nariz ahorita de perfil gracias ESTO PATRONA me peleé con mi hermano porque yo quería ir adelante por el espejo para maquillar me peleé con él porque él siempre va de lugar a hola va por arriba eh no es que hay arañas a ver les voy ahhh 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 puede traer winis rojos también ok gracias duonca dijo cosenlo a ver quieres que te cuente un chiste de que se murió mario bros dengue 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 encero mera risa bueno lo intentamos a ver tú cuéntame un chiste entonces que le dijo una roca a otra roca nuestra vida es tan dura No sabía eso, pero sí ¿En serio? Me lo iba a inventar, pero es muy buena A ver, el ojo Pero es así, súper cerca ¡Guau! ¡Es hermosa! Ok, ahí llegamos Una va para las dos Y el Winnie que encargaron para las dos Ok, ahí les dejamos el agüita y el Winnie A ver, aquí tenemos Winnie Bueno, las dejamos, pasen linda noche y... Nosotros no vamos a descansar A ver, aguante, estábamos platicando Y llevamos una cuerda ¿Que hagamos un chin-champu con ustedes? Si pierdan ustedes, se quedan con nosotros aquí adentro Eh, pues sí Pero no nos está conviniendo, ¿no? No nos está conviniendo ¿Y si ganamos? Nos quedamos aquí, ¿tá ganó? ¿Y qué nos dan? ¿Les damos una cobija? ¡Uy, ahora pegué! ¡Chin-champu para mí! ¿Quién es coger chin-champu? Chin-champu, pero pelo tijera Yo voy La vida es un riesgo, carnal Chin-champu, pero pelo tijera O contra Lo hice y la cara Chin-champu ¡Aaah! Pero no puede ser Seguimos ¡Woohoo! No, Luigi, ¿cómo no podemos ir por más municiones? Tienen 10 segundos Voy a correr al máximo ¡No! ¡No! ¡Hijo! 9, 10, 11 ¿Con eso, no? 12 ¿Cuántos nos dieron? A ver, vamos a quitarle el seguro Eh... Es otra vida Bueno, eh... Ahora... Bro, ese ojo me da miedo ¿Dónde está la araña que ya te hizo? ¡Aaah! ¡Me espanté horrible! Oye, yo no me puedo escapar por el ruido, bro Sí, ya sé Si no, 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 que se quede a saber Me dicen el huesito Me dicen el huesito Eres un monstruo A ver Ok si sales ya bájate Bueno vamos a Acomodarnos para pasar la noche A ver vamos a dividirnos La cobija Hay como 20 mil arañas ahí No te quieres zapar Me da miedo que hayan Tony te trajiste las más chiquitas No pasa nada tranquila Son cochiniñas Ok banda los dejamos Unos minutos más tarde Oigan acaba de llegar Mike está ¿Por qué bro? Hola vestidos así de miedo Esta dañota dios No esperen Bueno pues Piku llegó acá Porque no se quería dormiendo Arizon y Pau están muy asustados Vamos a tranquilizar la situación Y luego contamos unas anécdotas Oye tranquilo viejo Oigan este Acaba de llegar esta Leila Y nos quiere decir algo Ahorita hizo algo muy raro Que no lo voy a sacar En el video Pero que gusto Estás diciendo Que se ven súper comodísimos Entretenidos Muy juntitos Abrazaditos Secreteándose Sobre todo ahí Muchas gracias Muchas gracias por tus palabras Oigan les cuento Que Leila creó canal Y ya grabó video Así que ¿Cuándo lo sacas? ¿Cuándo lo sacas? Próximamente Link en la descripción Corran a suscribirse Llevo mucho tiempo Esperando esto Oigan Es momento ¿Cuándo lo sacas? ¿Me tocó a mí? Sí Una anécdota es que una vez Estaba en una clase de ballet Estamos en el ejercicio Donde tienes que estar así Así Entonces en eso Yo estiro mucho Y se me jalo un peo Y todos se rieron ¿Princesa? Es horrible Me dan pena Pero luego Ya no me pude echar peos A gusto Fíjense No ríen Todas mis pies han olido La verdad O sea Ahorita estoy a dos De sacarlo Pero me estoy aguantando ¿Qué es cosa? Lo rico Lo rico Lo rico Ay a ver Mi historia es de Fuimos al gym Tony y yo Un día Y tipo había una señora Que era como coreanita Justo yo iba a necesitar un banco Y no había mucho espacio En ese gym Entonces solo había un banco Entonces la chabona Se puso a hacer tiempo Hacía ejercicios Pero cada que hacía una posta Así No hacía ni una repetición Agarró y Sonido raro Y ya Nos dio mucha risa En ese momento Me estoy en nada De tirar un pelote Así enorme Metralleta Así quería No, sí te creo Sí, sí me creo O sea, sí soy capaz Pero tengo miedo Que huela horrible Así se cuenta Que estaba En la papelería Porque íbamos a entrar A clases Y yo necesitaba Más útil Entonces había una señora Que estaba en silla de ruedas Estaba así quieta Y de verdad Suena como Así horrible Se echó el elucto Y no manches Es una rana O algo Y no dijo nada Mamá y yo Nos empezamos a Ya le regresamos Con la lista mía La primera vez que llamé Que me salte de la clase De que teníamos un convivio Nos las clases Nos las dividían De que tres horas Creo Y tres horas Y luego de la salida Bueno, las últimas dos Eran como De un convivio Entonces nos fuimos al baño Nos saltamos la clase Éramos como Pues literalmente Todas las niñas En el salón Tenía como fama De hacer moretones Con plumones Entonces yo fui por mis plumones Y dije ¿Cómo no podemos fingir Que mi amiga se cayó? Y le hago un moreton Otra así De aquí en una pierna O sea, la miss empezó Con los rayos A decir ¿De qué dónde están? O sea, nos fuimos a la dirección Y ya Y valió chitos A mí en mi vida Jamás me han mandado un reporte ¿A ti te han mandado un reporte? Creo que sí, eh No me acuerdo Y después ya no sé ¿Tú se los reportes? Ah, no, sí Fue por acceder con el teléfono Yo quiero contar otra Has de cuenta que Hay un niño en mi salón Que siempre va al baño La miss dice ¿Quién se quedó en mi pase? Y el niño Así dije Ay, yo, perdón Y entonces yo estaba así Como viendo, ¿no? ¿Cómo ves? Así Bien Ok Me da a mí el pase Pero yo no quería ir al baño O sea, el niño en realidad Que en realidad Increíble El niño que en realidad Quería ir al baño Estaba al lado mío Y la miss dice No, es que todavía no Voy a ir al baño Porque se tarda mucho Y yo le hago una cara como Y la miss me dice Tienes muy bien practicada Tu sonrisa hipócrita Y yo Yo la verdad Si lo hubiera contestado Le dije Mira, usted tiene cara de De lo que tuviera cara Yo tengo una propuesta Que es jugar un juego Así como un medio de terror ¿Qué opinas? Jalo, jalo, jalo Opino que sí ¿Tú qué opinas? No manches Te estoy diciendo que aquí hay arañas Y nadie me cree Yo sí te creo, mi amor ¿Y si llamas Charlie, Charlie? Charlie, Charlie es tan fácil de con ti Ven a ver a Charlie, Charlie No Yo puedo observar si quiero Eh, pues todos observamos Pero al mí no te borramos Vamos a marcarle a Mike Y que nos diga que nos salga Dos lápices Meremos a Sheenoth con test Bro, es una y media No, no, no No cuenta de aquí Le tendré que escribir ¿Cuándo de vos? Mandar nosotros La última opción es llamarle Lelo Y justo contigo Hola, Lelo Oye, este Sé que ya se me ha acostado y todo Pero sería es tan amable de bajarnos Dos ojas y dos lápices, por favor No ¿Qué dices? Ay Y ahorita armamos el Charlie Eh, no puede traer un sacapuntas No, Lelo, no tienen punta Ah, no, sí, sí, sí Uno sí tiene punta Se armó el Charlie, Charlie Are you heady? Se pone seria la cosa Charlie, Charlie ¿Este va a seguir? Uf, guanta Ni siquiera se ha puesto el lado Charlie, Charlie Ay, yo No, what the fuck Ay, soy No, no, no Neta, sí se movió solita Te lo juro, se movió Sí, se movió solita Lo tengo de las dos No, ya no pudieron No, ya no pudieron Pero no está ahí Puso que no Pero a ver Puso que no Pero ¿quién lo puso? Charlie No, graba, graba Graba, ya no quiero grabar Yo no estoy jugando mamá Charlie, Charlie ¿Sigues aquí? ¿Sigues aquí? Ay, sí Ay, sí Ya, ya, ya no juego Ya no juego Ya no juego A ver, solo pregúntale Si tiene intenciones buenas ¿Qué? Charlie ¿Tienes intenciones buenas, carnal? ¿Qué? Ay, se movió el toque ¿Dónde está? ¿No? Si sigues aquí ¿Tienes intenciones buenas? ¿Tienes intenciones buenas? A ver, ¿qué? Ya, ya no 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 Ya, ya me rindo No quería preguntar sobre mi vida Ya me quiero dormir No, yo quería ser tache No, yo soy tache ¿Por qué? Porque yo quiero ser tache Perdón ¿Boxo? Por si te preguntan Gane 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 Pocita Gante Kipilutuda Ay, te odio No Pau, no Gané Ya puedo seguir contando mis sueños Nos voy a contar Pau su sueño Cuando vio Mi hermano El niño se acercó a decirle Este, ¿me tienes miedo? ¿Y quién sabe qué? Lo jaló a mi ato Y nos dijo No, váyanse con mamá Yo me lo agarro así Y le metió un puñetazo al vato ¿Cómo lo hizo? ¿Pero ahorita? Ay, ay, ay Y le dijimos a mi mamá Mi hermano se está peleando con un vato Por favor, ayuda Por favor, por favor Y ella se quedó como No, no es cierto Departate Y entonces cuando volteamos Mi mamá y yo Mi hermano estaba Así, no Y veía como la sangre Y decía Me perdí en Tony Pau, cabrita y yo Todos los efectos especiales Y todo el sueño Y el fin del dueño de Paco Oigan, pero yo creo que Me he estado bien Me he estado bien Bueno, ya es medio tarde, banda Les cuento que son Casi las dos Es momento de dormir Momento de dormir ¡Viva el novio! Ok, banda Pasó un rato Ya son dos y cacho Seguimos acá Y pausa Yo creo que es momento Hacer el cierre Termina con ese video Entonces ya no vamos a vivir Entonces denle like Suscríbete Activen la campanita El 1 de febrero Se viene canción Muy fresca Así que espérenla Síganos en torno En esas redes sociales Y sigan escuchando toda la música Recuerden hacer Todos los tránsitos Los quedan muchísimo Buenas noches Descansen Nos vemos en un próximo video Y en la próxima aventura ¡Chao! ¡Chao!